¡Esa! ¡Es un flash mob! ¡Esa! ¡Ay, alguien está grabando esto, por favor! ¡Este lugar es especial, mucho voy a luchar, todos verán, en la vecina yo voy a brillar, si tú también te sientes así, pierde el control, mueve en tu vida, así, andy, somos generación, only, only, mi dominio, así, andy, son los chicos, los chicos, bueno, bailan, espera, hasta ahí, abrazo. ¡Ay, alguien está grabando esto, por favor! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos, lo indones! ¡Uh, wow ya, alright! ¡Good job, good job!